Como decís, bueno, acá por lo que pudimos estar averiguando, aparentemente son cuatro autos los involucrados, donde, bueno, este Ford Focus aquí a mi derecha, bueno, le pega un Corsa y después a la cangüesa que está volcada, bueno, se desconocen las causas, no sé si se habrá descompuesto el conductor o algo de ahí sucedido. ¿Hasta el momento no hay lesionados de gravedad? No, de gravedad no, bueno, el único conductor del Ford Focus, que ya fue trasladado por el servicio de emergencia hacia el nosocomio. ¿Impactó a alta velocidad venía? Y, o sea, sí, el impacto fue bastante fuerte, ¿no? Porque no es fácil volcar una cangua estacionada, o sea, el impacto tiene que haber sido bastante fuerte. Lo que sorprendió es que estaban estacionados los vehículos. Sí, los dos estos sí estaban estacionados. Bueno, nosotros ya procedimos a desconectar las baterías, ¿no es cierto?, para asegurar los vehículos y, bueno, ahí estamos esperando que termine policía y todo lo que es el compañero seguro a sacar la foto, bueno, para poder retirar los vehículos de la vía pública. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!